¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda Cristina! ¡Legalice el amor con una pegaminería! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda Cristina! ¡Legalice el amor con una pegaminería! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! A los frenos a los abortos no punibles y a la discusión posterior en relación a la despenalización y legalización del aborto. Por un lado se aprueba la ley nacional, pero por otro lado ahora con la reforma del código ellos están de acuerdo en decir que sí, que diga que el óvulo y el espermatozoide es una persona. Y ahí como que está la contradicción porque dicen, bueno sí, la probamos las leyes, pero después te prohíbo que hagas el tratamiento. Entonces ahí está lamentablemente ensuciando todo lo que ya hemos venido trabajando tantos años. Porque la estrategia de alguna manera es considerar al embrión como desde el inicio de la existencia humana a partir de la implantación del embrión, ya no en el seno materno como lo establecía el antiguo código, sino considerar al embrión como persona humana. Pero sin la implantación en el seno materno, esa sería la reforma del que se propone como artículo 19 en este momento, que era el artículo 70 del código que todavía rige, que es el que se pretende modificar. Hoy en día sabemos que una de cada seis parejas tiene infertilidad. Los que padecemos de algún tipo de patología que impide lograr el concebir de modo natural. Pero hay muchos, por ejemplo, parejas de homosexuales que también necesitan acceder a la ley para poder ser padres y también estarían ellos perjudicados. ¿Hay otro punto del código civil por el cual se esté rechazando esta modificación? Sí, hay otros puntos, pero nosotros nos referimos puntualmente a estos dos que tienen que ver con la despenalización y la legalización del aborto. El estatus de persona jurídica, pública, a la Iglesia Católica y el tema de la no implantación en el seno materno, sino considerar al embrión como persona humana. Sí, la función social de la propiedad, el acceso al agua, hay otros puntos, pero en este momento nos referimos a estos puntualmente. En Tucumán no se han adherido a la ley nacional de fertilización asistida. Entonces acá hay millones, montones de parejas que están esperando para poder acceder a los tratamientos, porque las obras sociales ponen la excusa y dicen, no, no está la adhesión en la provincia, entonces todavía vos no podés acceder a los tratamientos. Miles. Y hay muchos que no tienen obra social y ya deberían ser por lo menos tratados en los hospitales públicos para recibir un diagnóstico y para ver cuál va a ser el tratamiento. Nada de eso se está haciendo acá en la provincia. ¿Crees que hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y la Iglesia para poder avanzar en la reforma del Código Civil? Bueno, es una pregunta compleja. Me parece que hubo mucha presión, denunciamos justamente el lobby clerical y la presión a la que estuvieron sometidos estos senadores y que se hicieron concesiones, porque consideramos que en las distintas etapas de la reformulación del Código los proyectos introducidos fueron innovadores e interesantes, pero cuando se remite nuevamente a la comisión bicameral es que se quitan todos estos avances que se habían conseguido. Gracias. Gracias. Gracias.